Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 6 de la Volta a Cataluña 2024 hoy con la etapa reina y penúltima etapa de esta la edición número 103 donde vamos a ver un etapón de ciclismo con alta montaña como nos gusta y sobre todo con un ave fénix del ciclismo que daría mucho de qué hablar el día de hoy Margie Van der Berg, Andrea Amador y Mark Tussbel no tomarían la salida hoy serían 154.7 kilómetros con salida en Berga y llegada en Queral un recorrido multipuerto de hasta 5 ascensiones con 2 sprints intermedios así sería la planimetría y vamos a ver a continuación los premios de montaña este es el Batiloa, un premio de tercera categoría, así sería la subida al Calros, un premio de segunda esta sería el Pradel, un premio fuera de categoría también vamos a ver la subida al San Isidro, un premio de primera categoría y así sería el Queral, esa última ascensión, premio de primera categoría finaliza en alto el día de hoy una etapa reina muy bonita la situación de carrera nos había dejado los únicos supervivientes de una fuga Bauke Molema y Hugh Carty donde también había estado Domen Novak ya habían pasado el sprint de Borreda ubicado en el kilómetro 17.6 Hugh Carty se lo llevaba, el Batiloa se lo había llevado Hugh Carty y también la subida al Calros, el corredor del Education Easy Post y nos situaríamos a falta de 74.3 kilómetros para la meta ahí veíamos un enredor con Alex Baudín, corredor del Decathlon ya subiendo a la ascensión del premio fuera de categoría el Pradel donde vemos a un Hugh Carty que es el único que queda allí en la punta que ya va a ser neutralizado a falta de 72 kilómetros para la meta y a 12.6 kilómetros para que este premio de montaña sea coronado vemos la situación donde Nairo Quintana a falta de 72 kilómetros se empieza a quedar vemos un poco de raspón en su jersey al parecer y también una información que recibí a través de las redes sociales Nairo Quintana había sufrido una caída kilómetros atrás no habíamos tenido esa información así como también una caída de este asistente técnico del Bismalis Abai ahí vemos cómo se fue al piso la repetición donde el corredor también se fueron algunos allí involucrados que pues por fortuna pueden continuar del Carpharma y del Lotto y también del 1X ahí veíamos el asistente y también una situación acá en esa subida al Prader con este corredor Robert Gessin mire cómo al parecer le pega allí en la cadera a un corredor pues como que le estaba estorbando situación complicada también complicado para los sprinters y ahí vemos a Luis Aular que ya se queda pero pues hoy no es el día para él ni para ningún sprinter porque hoy se viene la montaña cuando vemos aquí a falta de 64 kilómetros para la meta es el ataque del Chavito de América a falta de 5 kilómetros para coronar este Pradel el Chavito de América alcanza a abrir hueco hasta de unos 10 segundos aproximadamente quiere como tal sorprender el día de hoy pero el pelotón no se lo va a permitir y es neutralizado a falta de 63.7 kilómetros para que eso acabe tanto así el ritmo que llevaban adelante que se quedaban grandes figuras como Simon Yates ahí lo vemos del Yeico este corredor se ha quedado y sigue subiendo esto pica muy duro rampas del doble dígito incluso en algunas tuvieron del 25% el Bisma estaba tirando pero ahora es el UAE el que colocaba el ritmo para el señor Tadej Pogacar todos creíamos que iba a atacar aquí Tadej Pogacar porque incluso dejaban atrás a Zepkos ahí vemos como se está quedando corredor del Bisma campeón de España amigos ahí de la anterior vuelta a España también Sian Undebruck y demás compañeros se quedaba en un ritmo desolador que colocaba el UAE pues espectacular pero pues también aquí veamos a un problema mecánico para George Bennett del Israel Premier Tech pero amigos no atacaría aquí Tadej Pogacar todos creíamos que iba a ser una atacada tremenda a falta de 60 kilómetros pero nada que hacer pasaba en la primera posición el señor Mar Soler compañero del UAE y empezaba el descenso con Tadej Pogacar con Landa Blasov Lenny Martínez también teníamos a Chris Harper a Enric Mas a Egan Bernal Joao Almeida Antonio Tiberí e Ine Rubio también metido allí junto con Soler e Iván Ramiro Sosa tres corredores latinoamericanos en esa punta de velocidad esa cabeza de carrera que había dejado atrás a un Bisma Liz Abay que estaba sufriendo muchísimo el día de hoy ahí vemos como están en el descenso y ya se habían cortado muchísimo los hombres del Bisma que íbamos a ver ya aquí la situación de carrera falta de 31 kilómetros para la meta la subida al San Isidro premio de primera categoría penúltima ascensión donde ya se agrupan los dos pelotones el Bisma había podido contactar con algunos corredores y veíamos a un Iván Ramiro Sosa en la punta de cabeza de carrera tirando para su equipo Movistar y también allí el señor Tadej Pogacar que se cansó de que Iván Ramiro Sosa tirara y dijo le voy a colocar más emoción a esto y empezó a tirar él mismo cuando lanza el ataque a falta de 29 kilómetros mucha atención porque el señor Tadej Pogacar el esloveno quiere liquidar esto realmente él no se viene acá con bobadas y dice me voy a ir en solitario y se va atacando y también vamos a ver a un Landa que responde y adelante a un Egan Bernal que hoy va a estar pletórico amigos ahí vemos cómo va Tadej Pogacar pasando en la primera posición por este premio de montaña del San Isidro espectacular para él que consigue entonces estos puntos para la montaña también lo sigue Landa le está quitando ya 22 segundos a Landa también vamos a ver ahí la situación de carrera con Tadej Pogacar a falta de 18.5 kilómetros y a un Egan Bernal que está como un ave fénix del ciclismo así es después de haber sufrido esa terrible pues accidente mientras entrenaba aquí en Colombia pues ya se está recuperando poco a poco y allí se une a Landa y a falta de 5.8 kilómetros para la meta vamos a ver el paso por el sprint de Keral donde pues por el sprint de Berga perdón donde Tadej Pogacar pasaría en esa primera posición ganando 3 segundos para la general también Landa segundo tercero Egan Bernal ahí veíamos también otro grupo de favoritos mucha atención donde estaría Almeida Cos Watpuls Antonio Tiberi Martínez Blasov Carti Harper y también a Lorenzo Fortunato en el grupo de persecución mientras veíamos a Tadej Pogacar pues está amigos el señor Mikel Landa y Egan Bernal a 48 segundos que esto sube y a falta de 3.1 kilómetros para la meta vamos a ver que subió hasta un minuto con 9 segundos Enric Mas se está quedando Blasov está perdiendo 2 minutos con 14 segundos y mucha atención porque esta situación con respecto a Blasov nos va a dejar a un Egan Bernal arriba en la clasificación general cuando vemos un problema aquí con las motos mucha atención lo que ocurre hasta le pega palmadas allí Tadej Pogacar diciéndole a las motos quítese abran paso por favor y es que la gente estaba estorbando muy unida ahí en ese pedazo de carretera que estaba muy estrecha pero por fortuna no pasó a mayores cuando ya vemos es al señor Tadej Pogacar el esloveno pasar allí en la línea de meta nadie puede derrotarle en esta Volta a Cataluña espectacular tan espectacular también que cabe destacar muchísimo hoy a Egan Bernal verlo allí llegar en esa segunda posición no quiero que lo vayan a tomar a mal y que estamos ensalzando a Egan simplemente para mí con que ya esté participando en una carrera de ciclismo es suficiente después de ese terrible accidente pero verlo entrar en un podio es algo espectacular y es que cabe destacarlo y que sea noticia también Egan Bernal el día de hoy el gran trabajo que hizo vamos a ver cómo quedarían esas clasificaciones donde este señor barrió con todo también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente debes darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen la clasificación de esta sexta etapa y etapa reina de la Volta a Cataluña nos dejó a Tadej Pogachar como ganador con un tiempo de 4 horas 11 minutos y 53 segundos Egan Bernal el colombiano del Ineos Granadiers fue segundo a 57 segundos tercero Mikel Landa con ese mismo tiempo y en entrevistas con Egan le agradecía a Landa ese apoyo que había tenido en esos últimos kilómetros que también Mikel Landa tiró y pues logró tener allí una buena desempeño el español con el colombiano y que eso hizo también de que Egan Bernal se meta al podio de la clasificación general ya les adelanto Egan Bernal entonces el día de hoy el mejor ubicado de los latinoamericanos segundo a 57 segundos de Tadej Pogachar cerramos el top 10 con Alexander Blasov a 2.38 Einer Rubio o se ubicó en la posición número 14 a 3.52 Brandon Rivera posición 22 a 5.19 Esteban Chávez posición 26 a 5.21 vamos a ver también a otros corredores latinoamericanos como Eric Fagundes posición 27 a 5.26 Eduardo Sepulveda argentino posición 29 a 5.43 Iván Ramiro Sosa posición número 37 a 8.40 más corredores como Nairo Quintana posición 50 a 14 minutos con 34 segundos en la etapa también íbamos a ver a Sergio Higuita posición 79 a 18 minutos con 2 segundos Harold Tejada posición 83 a 19 minutos con 28 segundos Harold Martín López el ecuatoriano de la Astana posición 84 con el mismo tiempo de Tejada 19.28 luego íbamos a ver más corredores como Luis Aular posición 99 a 23 minutos con 12 segundos en la etapa el día de hoy una jornada rompe piernas espectacular la general mucha atención porque Tadej Pogacar se mete entonces como es el líder innato absoluto y que mañana a falta de la última etapa y que nada está escrito en el ciclismo pero que todo podría pasar pues lo lidera y mañana con un circuito en Barcelona yo sé que también allí en el Montjuic podría verse emoción con Pogacar lo lidera con un tiempo de 25 horas 6 minutos 16 segundos Mikel Landa segundo a 3.31 y la noticia del día aparte del dominio absoluto de Pogacar es que Egan Bernal subió 6 posiciones y se ubicó tercero en la clasificación general a 4 minutos con 53 segundos de Pogacar dejando a Blasov en la cuarta posición que queda 5.46 de Pogacar amigos una jornada donde cabe destacar y aquí voy a hacer algo que es darle un aplauso así es como se escucha un aplauso para Egan Bernal cabe destacarlo lo que hizo el día de hoy Enric Mas fue quinto en la general ahora 5.51 cerramos el top 10 con Lorenzo Fortunato del Astana 7.17 y esa clasificación general luego de que Egan Bernal es el mejor ubicado de los latinoamericanos en la tercera posición nos deja Ines Rubio posición 14 a 8.20 Erick Fagundes el Uruguayo posición 20 a 12.10 Esteban Chávez posición 24 a 14.19 Nairo Quintana posición número 32 a 21 minutos con 4 segundos Sergio Higuita posición 37 a 27.32 Brandon Rivera posición 40 a 31.20 también íbamos a ver más corredores latinoamericanos como Iván Ramiro Sosa posición 65 a 46.50 Eduardo Sepulveda posición 66 a 48.57 también íbamos a ver al señor Harold Tejada posición 73 a 54 minutos con 13 segundos Orluis Aular posición 77 59.34 Jesús David Peña el colombiano del Yeico posición 95 a 1 hora 5 minutos con 57 segundos en la general Santiago Umba posición número 116 a 1 hora 18 minutos con 41 segundos Harold Martín López posición número 117 a 1 hora 19 minutos con 14 segundos en la general los puntos lo lidera el señor Tadej Pogacar con 41 la montaña Tadej Pogacar lo lidera con 95 el mejor joven es Lenny Martínez mientras que el mejor equipo es el Bahrein Victorius y finaliza mañana esta Volta a Cataluña con la etapa número 7 esta jornada de ciclismo nos dejará a 145.3 kilómetros un circuito en Barcelona con la cuatro veces ascensión al Montjuic espectacular entonces lo que vamos a ver mi nombre es William Porras muchas gracias amigos por ese gran apoyo y estamos a menos de 400 personas para llegar a 92.000 suscriptores en el canal así que te invito para que te suscribas y me apoyes en esta familia ciclística un saludito muy especial desde Colombia chao chao muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar un saludo un saludo moon un saludo Gracias por ver el video.